Siento haberte dejado. Fue un pequeño malentendido. Los males se van sumando. Ah, par diez. Lo siento, amigo, es culpa mía. No quería llamar la atención de los españoles. Oh, no pasa nada. Desgraciadamente, los soldados me confiscaron el azúcar. Y tu correo. ¡Mierda! ¿A dónde han ido? No tengo ni la más remota idea. Supongo que esos amigos lo sabrán, pero no entenderán mi perfecta dialéctica, así que es mejor que no pregunte. ¡Mierda! Muy bien, sigámosle, si recuperemos mis malas. ¿Y mi azúcar? Pero si te sobra la dulzura. Ya veremos qué ocurre. No te cierres el pico y te mantienes oculto. ¡Bonnet! ¿Qué es lo que le estoy cogiendo el tranquillo a esto? Silencio. Me temo que nos persiguen. Atrás. Quizá deberíamos separarnos para confundirnos. Es la mejor idea que has tenido hoy. Una moneda. Por favor, una moneda. Amigos. ¡Sí! Buenos días. Llegan tarde. Sí, señor. Lo sentimos mucho. Nuestro capitán nos ha retrasado. ¿Cómo te va, amigo? ¿Quiere al Capitán Mendoza? Sí, señor. Arden deseos de conocerle, pero debe asistir a una... una ejecución, señor. Una ejecución, ¿no? Muy bien, señor. Cuando suene la campana podemos asistir si quiere. Me encantaría. Sobre todo si es Mendoza quien acciona la trampilla. Le debe dinero por unos esclavos que le vendían. Por supuesto, señor. El Capitán Mendoza le pagará. Tenemos azúcar y otras mercancías para venderlo. Excelente. La campana, señor. La ejecución va a comenzar. No perdamos tiempo. Sí. Vamos. ¿Entonces de qué vas? No suelen picarse. Será un placer. No va a venir. Su mujer se ha puesto de parto. La última vez que lo vi, estaba corriendo en círculos con los ojos desalbitados. No se ha puesto de parto. La segunda vez que se ha puesto de parto. La segunda vez que se ha puesto de parto. No puedo estar todo el día esperando por el capitán Será solo un momento, señor El capitán solo tiene que ahorcar al hombre y después le paga No quiero reales, quiero mercancía Cosas que pueda vender Tabaco, ron, azúcar Sí, sí, tenemos un azúcar excelente Le robamos unas cajas a un inglés gordo anoche ¿Inglés? Sí, azúcar de barbados, muy bueno Lo guardamos en el castillo después de que aquel hombre empezase una melea anoche Huyó dejándonos todo el azúcar Es un buen comienzo ¿Puedo acompañarlo hasta allí? No, señor Creo que el capitán Mendoza se lo enviará Ya lo verá Dios santo Ese es el bruto su capitán Mendoza No, señor Es el tiburón Trabaja para el gobernador Torres ¿En serio? Me siento tan sola ¿Cómo podría aliviar mis vidas? No puede por decir lo que se vea чист's ¡Hacen! ¡Ah! 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 ¡Guerris es, brother! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Lo siento por el azúcar. Solo tengo dos manos. ¡Oh! No pasa nada. Tengo suficiente carga aquí como para que mi viaje sea rentable. ¿Te quedarás mucho tiempo? Sí, unas semanas. Luego volveré a Barbados, al tedio de la vida doméstica. El tedio no te conviene. Navega hacia Anasau. Vive la vida según te apetezca. ¿No dicen que Anasau está atestado de piratas? Parece un lugar muy sórdido. Sordido no. Liberado. ¡Oh, Dios! Sería toda una aventura. Pero no, no. Soy marido y padre. Tengo responsabilidades. En la vida no todo es socio y placer, Duncan. Oye, Bonnet. En realidad me llamo Edward. Duncan solo es un apodo. Ah. Nombre secreto para tu reunión con el gobernador. ¿El gobernador? Creo que ya le he hecho esperar demasiado. ¡Gracias!